Oh, está, va a estar. Pues esto además está horrible. Yo se fíe de toda sesión. Ay, 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 pero el día que yo me voy sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar. Llorar, llorar. Ahí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está la nueve o? No, seguro. ¿Ah? Más o menos, más o menos. ¿Sí? ¿Está acá? ¿Sí? ¿Está acá? Ok, ok, le digo. ¿Sí? ¿Está acá? 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 ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá?